Saludos a todos nuestros suscriptores de la patana music si no eres suscriptor pues es hora de hacerlo para que estés enterado de nuestros super interesantes temas es muy importante que comentes nuestros videos los leemos todos sin excepción como muchos sabemos el talentoso don omar ya está libre de su contrato por la cual no nos podía dar música a la manera que él deseaba ahora tiene un nuevo reto buscar el lugar que ninguno ha podido llenar pero para esto necesita hacer unos reajustes que lo pondrán nuevamente hacer como se autocataloga el rey estos son algunos puntos en los que debe enfocarse primero evitar las controversias para nadie es un secreto los problemas que don omar ha tenido en el pasado con la justicia las controversias y problemas familiares etcétera que le hicieron mucho daño a su carrera causándole atrasos pérdida de tiempo los cuales podía invertir en hacer buena música y hasta le afectaba luego hasta para las escrituras y su inspiración ya que no es fácil escribir un tema de amor cuando tienes un problema en tu cabeza que resolver sabemos que don viene mucho más maduro y a pesar de que ha estado bajo perfil mirando el género notamos un cambio de actitud otro punto comprender que hay una nueva generación para nadie es un secreto que para aquellos tiempos don omar acaparó una gran cantidad de fanáticos por el tipo de música que hacía ya que hay muchos fans de este género que en ese entonces su último álbum fue mid the orphan 1 y 2 en los que no eran canciones del solo sino con sus artistas de la compañía el orfanato uno de sus últimos hits aparte de culan y ramayama con farrupo que no fue algo que digamos rompió y también colaboró con amenazas y en el tema desierto pero uno de sus últimos temas exitosos muy exitoso fue duty love junto a nati natacha en el 2012 y su último álbum en solitario fue idon en el 2009 de esto han pasado más de 10 casi 11 años el niño que tenía 3 años hoy tiene 13 14 el niño de 10 años que no lo dejaban escuchar música urbana hoy tiene 20 y consume música urbana con libertad tal vez ha escuchado de don omar pero en esa temporada no lo conocen como un duro del género uno de los más pegados porque no ha conectado como debe en ese tiempo sino simplemente como don omar alguien con talento pero sin conocer su gran trayectoria incluso muchos fanáticos nuevos de la música urbana se atreverían a minimizarlo por solo conocer algunas canciones de él que han sido colaboraciones en los últimos tiempos sabemos que todo se ha debido a la compañía en la que se encontraba según nos contó el mismo don omar pero hoy se encuentra libre y el punto es que hay que organizar una estrategia para acaparar esos nuevos fanáticos y demostrarles quién fue y quién es don omar otro punto entender los cambios en la música aunque no lo crean en estos días comencé a poner música de la que me gusta que soy fanático de esos tiempos los tiempos de ma flow barrio fino de las don etcétera y una vecinita de alrededor 13 o 14 años me decía que porque yo escucho esa música tan rara pero no se refería al reggaeton en sí sino a ese reggaeton de los 2000 2006 más o menos porque ella está impuesta a escuchar lo actual anuel bad bonnie osuna y esa generación al parecer los sonidos les parecen extraños antes eran más fuerte más crudo y mucha letra a diferencia de hoy que el género se siente un poco fresita puesto no mal debe entender estos cambios sabemos que en la música tiene muy buen oído y esto no será un problema para él y puede adaptarse rápido o darnos música con el sabor de antes pero con colores actuales un punto muy importante colaborar no es un secreto para nadie que la táctica de colaboración con alguien de números acapara más público lo que significa que obtendrás mejores números fanáticos nuevos y éxitos del tema por lo tanto este punto no puede pasar por alto e innovar acaparar nuevos fans con nuevos colores aparte de adaptarse le toca innovar no quedarse en lo actual y en esto don tampoco tendrá problemas porque si alguien sabe de adelantarse a los tiempos con ritmos es don omar muchas de las canciones de este artista antiguas suenan como nuevas hoy porque don omar siempre va un paso adelante y esto de agradar a nuevos oyentes también le sumará mucho a su carrera en este nuevo reingreso al mundo musical seguimos con documentarse con los artistas del momento de qué manera debe documentarse sobre las negociaciones con compañías para la distribución de su música o la venta de la misma ya que muchos artistas independientes que firman acuerdo le va excelentemente bien y sin tener que amarrarse a un contrato como fue el caso de él mismo me imagino que en todo este tiempo esa documentación ya debe estar al día para evitar posibles fracasos de su álbum o sencillo evitar tiraeras temprano como es un relanzamiento y aunque ya mucho público sabe sobre él y su gran talento no es necesario de que salga con tiraeras antes de agradar a los oídos con su buena voz lo que el público necesita es buena música las tiraeras se pueden quedar para luego primero hay que enfocarse en establecerse de una buena manera en el gusto de los de la vieja y la nueva generación este era el último punto pero decidí agregarle uno nuevo que es un concierto online antes del disco no está de más como todos sabemos por la situación que azota al mundo actualmente es difícil tener un contacto físico con las personas que te admiran muchos conocen el gran repertorio de éxito de este artista con cientos de canciones que no tienen desperdicio y como hay que adaptarse a los tiempos una de las técnicas que han usado varios artistas ha sido el modo concierto online vía youtube y redes sociales que seguro sería todo un éxito puede dar adelantos de lo que viene para que la salida de su álbum sea exitosa y mucho más al final te dejo un vídeo que nos muestra la familia completa del rey don omade haz clic en el siguiente cuadro y disfrútalo pero antes de irte no olvides suscribirte a nuestro canal